Música Chicos, con esto de la gasolina, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Esto es una locura, oye, el otro día 61 dólares para llenar el tanque. Mira, el rapero ese que inventó lo de la gasolina, la gasolina, mira con esto. Estamos que esto ya no se puede vivir, chicos. En nuestros países están mejor con un caballo de fuerza y le dan hierba y lo tienen que pagar. Oye, tan cara está la gasolina que esto es ridículo, mira. Todo el dinero se me está llenando en gasolina. Vamos a tener que dar el triciclo, esto no puede ser, chicos. No, claro que no, mira, no tengo nada, ay caramba, no tengo nada, me quedo limpio, limpio.